Bueno, ¿qué tal queridos amigos? Sí, ya lo sé, ya lo sé que seguramente ya estaréis al tanto de lo que lógicamente es una muy buena noticia que todavía no se ha oficializado, pero que ya es de alguna manera oficial. El señor Santiago Hernán Solari, del cual lógicamente me congratula poder anunciar su vuelta y regreso al Real Madrid. Todavía no sabemos en qué modo, en qué sentido, ¿vale? O con qué cargo o desempeño, pero estoy seguro de que sea lo que sea, tener a Solari dentro de la casa es evidentemente sinónimo de éxito. ¿Por qué? Pues porque Solari al final es un tipo que a mí sinceramente me extrañó cuando se fue a la América de México porque es el típico tipo de jugador, entrenador, persona, no sé cómo denominarlo, que al final representa también los valores del Real Madrid, del madridismo, que de una manera o de otra te das cuenta de que esa persona no puede estar fuera del Real Madrid porque el Real Madrid es su hábitat natural. Lo encarna el Real Madrid tan bien allá por donde va que podríamos considerarlo un embajador más y evidentemente su papel como técnico, que bueno, pues tuvo la desgracia en cierto modo de verse truncado por tres derrotas que realmente hicieron daño al Real Madrid y al final, bueno, pues no se confió más en él. También andaba, lógicamente, Zidane por ahí y al final se decidió lo que se decidió. Pero lo cierto es que a pesar de que fue cesado, el madridismo quedó en cierto modo muy contento con él, muy contento con su labor. De hecho fue el que hizo debutar a Vini, de hecho fue el que nos puso muy por encima de lo que nos había dejado Lopetegui justo antes de finalizar el año 2018 en una temporada crítica en la que ya no estaba Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Entonces en este sentido yo creo que por eso el madridismo en general, al oír esta noticia, se ha alegrado tanto porque realmente Santiago Hernán Solari es evidentemente un madridista ilustre, ¿vale? Entonces pues yo, ¿qué voy a decir? Que me sumo a todas las manifestaciones de alegría, de ilusión, de, bueno, pues de todo básicamente y que animo, lógicamente animo a que os suméis a ellas también porque es una celebración desde luego desde el corazón del madridismo que Santiago Hernán Solari pueda estar otra vez con nosotros. De verdad que estoy muy contento, ojalá que le vaya todo muy bien, ojalá que nos enteremos pronto a ver qué cargo desempeña o a dónde le van a colocar, pero estoy seguro de que sea donde sea, lo va a hacer terriblemente bien. Estoy seguro de ello y desde luego no me quepa la menor duda, ¿vale? Luego vamos a seguir con más cositas porque esto es otra cosa que os afecta directamente y es que por fin sabemos, una nueva noticia ha sido anunciada y desvelada por parte del Real Madrid. Desvelado el misterio del tuit del Real Madrid en el que decían nuevos cambios están por venir, etcétera, etcétera. Bueno, pues resulta que el Real Madrid ha creado madridistas.com, ¿vale? Voy a parar esto porque si no me van a apretar las clavijas. Bueno, madridistas.com es una nueva comunidad madridista. Podéis sacaros un carné digital, tener un montón de ventajas. Me parece que la parte más simple o el carné o la afiliación o la suscripción más simple es gratis y luego ya tiene diferentes niveles para que disfrutéis a tope de la intensidad del madridismo que lleváis dentro y todo este tipo de cosas. Así que yo personalmente os animo porque esto al final ayuda a crear una comunidad de fans pero sobre todo de conectar, de conectar mucho más al equipo con la afición porque ya en estos días de redes sociales prácticamente todos sabemos que evidentemente las redes sociales funcionan en ambas direcciones. Ya no es un equipo, una empresa o un programa de televisión echándole información y listo. No, esa información o esa compañía o esa empresa o ese mensaje también vuelve. Es decir, también tiene un feedback. También lees la opinión de los que ven el programa, de los que participan, de los que te preguntan. Es todo interactivo, ¿me entendéis? Entonces, como ya la información corre en ambas direcciones, evidentemente una cosa como esta necesitaba el Real Madrid para modernizarse, para poder ofrecer algo más a los fans. Obviamente una experiencia única porque te puede sacar por lo visto tu carnet digital, todo online, todo por internet, todo súper digitalizado, todo espectacular y maravilloso. Así que bueno, pues hombre, estrenando lógicamente nuevo Bernabéu, evidentemente como no me va a hacer ilusión anunciar que se puede ya entrar en esta comunidad madridistas.com y automáticamente empezar a haceros vuestros carnet, suscripciones, la verdad es que no he entrado, tengo que probarlo, pero a partir de ahí ya veréis como hay un montón de sorpresas que merecen mucho a la pena. Lo único que tendréis que dar una vuelta pues a la página web para ver qué es lo que ofrecen y todo eso, ¿vale? Luego, importante también es decir que según Ben Jacobs, no sé dónde ha ido, según Ben Jacobs y esto es muy importante y volvemos al tema Bellingham, el Real, dice el Real Madrid, está seguro de que fichará o firmará a Jude Bellingham, ¿vale? El próximo verano, aunque el Dortmund, perdón, el director deportivo del Dortmund, Sebastian Kiel, está intentando al parecer ofrecer un nuevo acuerdo después de la Copa del Mundo, del Mundial, lógicamente ellos le van a intentar retener como hicieron con Haaland, pero obviamente no va a ocurrir, ¿vale? Son de ese tipo de jugadores que al final en su carrera quieren avanzar, quieren ir adelante y a partir de ahí pues lo que va a ocurrir, lo que va a suceder, lo que va a pasar es que el jugador va a dar un paso más en su carrera y seguramente va a intentar venir al Real Madrid, ¿vale? Dice, el contrato de Bellingham expira en 2025, el Madrid cree que pueden firmarle por menos de 100 millones de libras, que son unos 90 millones de euros, que es un poco lo que os comentaba esta mañana sin extensión. Así que bueno, pues lógicamente más buenas noticias, evidentemente cuando te dicen que Bellingham, lo primero, Bellingham quiere jugar en el Real Madrid y esto te lo anuncian ya desde hace tiempo que nos trajimos a José Félix Díaz para que precisamente nos dijera eso, pues lógicamente ¿cómo te lo vas a tomar? Como una muy buena noticia, ¿vale? Así que sí, efectivamente Bellingham quiere jugar en el Real Madrid, eso que lo sepáis. Y luego además, si el jugador no renueva con el Dortmund, a pesar de que lógicamente le ofrezca, no escucha ofertas de la Premier, ojo que Ben Jacobs también dice algo que es importante, ¿vale? Ben Jacobs afirma que hay clubes de la Premier que siguen detrás de él y que lo van a seguir intentando, ¿vale? O sea, no creáis que el Madrid es el único en la carrera, no. El Real Madrid va a tener competencia, pero como dijo José Félix Díaz, el tema de Bellingham viene de muy lejos, viene de muy largo y no es un fichaje, ¿vale? Que se vaya a hacer porque de repente se nos ha ocurrido. No, el Real Madrid lleva trabajando en el fichaje de Bellingham mucho, mucho tiempo. Y lógicamente es importante para el Real Madrid contar con jugadores como él, precisamente por esto, ¿vale? Precisamente porque sabemos que Bellingham es un jugador importante para el centro del campo del Real Madrid de cara a renovar la plantilla, de cara a renovar el centro del campo y él tiene que estar ahí. Para eso sería a Madrid, para Kroos o a quien haga falta. Entonces, Ben Jacobs, que tiene muy buena información, que por cierto es de CBS Sports, golazo. Bueno, pues obviamente yo entiendo que tiene, maneja buena información y a partir de ahí veremos a ver qué pasa. También es verdad que es un hilo entero que si lo leéis dice... Sin embargo, a mí me han dicho que Bellingham no ha escogido al Real Madrid todavía. Esto es información de Ben Jacobs, sin embargo, sin embargo, el otro día en Sky Sports sí que decían que Bellingham ya había elegido al Real Madrid, ¿vale? Dice, él mantiene sus opciones abiertas. Definitivamente un movimiento... Vale, que un movimiento se va a producir, pero el Liverpool y el City todavía están muy metidos en la carrera. Erling Haaland, ojo que esto es importante, le ha dicho que se una al City. Esto es importante, ¿vale? Eso será motivo del último vídeo. Y luego, el Manchester United ha trabajado o tiene mucho que trabajar en... Tiene mucho trabajo por hacer, perdón. Bellingham ve la Champions League, ¿vale? Como esencial. Y el Chelsea todavía mantiene posibilidades con Bellingham y estaría preparado para preparar un acuerdo o poner un contrato sobre la mesa, una oferta sobre la mesa, un poquito más favorable al Dortmund. ¿Vale? Pero no son ni United ni Chelsea los frontrunners, es decir, que no son los favoritos, ¿vale? Y parece ser que dentro del terreno personal también es importante trabajar este fichaje, ¿vale? No es un fichaje que vaya a ocurrir así rápidamente, sino que trabajar otras las escenas en este sentido es lo más fácil. El Liverpool y el Real Madrid han invertido mucho más que otros clubes para citarse con él, lógicamente entiendo. Y ambos sienten que merecerá la pena, ¿vale? Todo el trabajo que han puesto. Esto es verdad que lo ha comentado José Félix Díaz, que hay mucho trabajo entre bambalinas, que lógicamente no es un fichaje en plan de estos que tú te enteras hoy y ya ha ocurrido en 24 horas. No es un fichaje que por lo visto se tiene que estar trabajando, porque el jugador pues tiene que ver opciones y tal y cual. Y lógicamente ahora mismo tiene que estar concentrado también con el Dortmund. Y esto evidentemente es lo suficientemente importante como para que mantenga, lógicamente, su cabeza completamente en ello, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo por aquí la última... Ah, vale, sí. Vale, la última es esta. Justo ya la he mencionado. Es la de que Neymar ya... Perdón, Neymar, no. Erling Haaland ya le habría dicho a Bellingham que se una a ellos, pero que se una a ellos no quiere decir que se junten otra vez en el Real Madrid, sino en el City, ¿vale? Hombre, yo entiendo que de alguna manera al final Erling Haaland pertenece al City, ¿vale? Y quieras que no, pues tiene que mirar por su nuevo club, por el club que le ha dado la oportunidad de jugar Champions, de jugar en una buena liga, de lógicamente estar en un equipo que es un paso, está un paso por delante del Dortmund a nivel competitivo, a nivel mundial, a nivel de marketing, que eso lógicamente también le viene muy bien a Erling Haaland. Y bueno, pues en este sentido yo personalmente creo que por ahí va a ir la cosa. Es verdad que a lo mejor puede ocurrir que al final se junten Bellingham y Haaland en el Real Madrid, pero entiendo y sí que me creería que efectivamente Haaland de una forma u otra ya le ha dicho a Bellingham, oye, vente para acá, que al final va a ser mejor o nos va a venir bien a los dos o eres un buen jugador. Es verdad que ellos tienen muy buena relación. Ellos tienen muy buena relación. Y por lo visto alguno ya intentaba insinuar que Haaland le pediría a Bellingham juntarse en el Real Madrid. Pero lógicamente, si Bellingham viene finalmente al Real Madrid, pues evidentemente será un as en la manga para nosotros, para los madridistas, para traer a Haaland al equipo blanco. Yo creo que si él está en el Madrid, pues evidentemente Haaland dirá, hostia, me voy a juntar con él, aunque creo que al final son decisiones que en cierto modo no son tan sencillas, porque al final, lógicamente, el Real Madrid tiene que valorar muchísimas más cosas además de esto. Yo creo que tiene que valorar si realmente merece la pena, si ha ganado títulos, si sigue rompiendo récords, si sigue siendo importante, si el Real Madrid está en un buen momento, el proyecto, todo ese tipo de cosas. No vale llegar y besar el santo y decir, no, sí, venga, vale, ya con esto tengo suficiente. No, eso es una cosa que hay que trabajar mucho más. Y bueno, pues en ese sentido vamos a ver qué ocurre. Pero desde luego, para mí, si Bellingham viene al Real Madrid, entonces creo que el Real Madrid tiene muchas más opciones de traerse a el Real Madrid. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre y nada más. Un abrazote a todos. Chao, chao.